¡Hola, hola! ¿Cómo están? Ya llegamos a los 1000, así que hoy día vamos a hacer algo que hacen los youtubers Porque me puse a anotar un montón de cosas y tengo muchas ideas inconclusas Así que dije, bueno, ya es tiempo de subir un nuevo video y como un especial vamos a hacer un 50 cosas que a nadie le interesa sobre mí Tengo cuatro nombres Susi, Lily y Natalie del Carmen Originalmente mi nombre sería Sisi Sí, en honor a las historietas que leía mi madre en su infancia de la reina de Hungría Pero resulta que nací en el 88, año del plebiscito acá en Chile Donde votar sí significaba que continuara el dictador de la época Y votar no significaría volver a la democracia Entonces fue como, le pones no no o le pones otro nombre, no se te ocurra ponerle Sisi Así que frente a esa disyuntiva mi madre me puso Susi Sí, cuero disminutivo, Susi, Lily, Natalie Cuando era pequeña me atropellé una moto Sí, estaba jugando afuera de mi casa y ¡JUM! Pasé una moto y me atropellé Años después, era yo en un bar Conversando con un muchacho que estaba bastante ebrio El cual estaba muy ebrio así, diciendo Es que, es que yo soy un mal hombre Es que un día, un día iba en la moto y ella atropellé a una niña Y yo me quedé así como, oye, cuéntame más Así que le saqué un poco de información y resulta que claro, había sido en el mismo año que me habían atropellado a mí De hecho la misma calle, de hecho ese Juan me atropelló a mí Y cuando se lo dije Me miró Respiró Y se fue corriendo Me gustan los días después de la lluvia Porque hay un alto contraste Está todo lavadito Y el sol que pega fuerte Hace que todo se vea Pacampulento Desde siempre me gustó dibujar y pintar Y a los 15 años saqué mi primera exposición de óleos Algunos medios me tomaron como la niña prodigio La sociedad me consideró como la artista Y me asignó un rol Un rol que me costó varios años quitarme de encima Para yo misma forjar mi camino Aunque de repente me replanteo ¿Qué habría sido si hubiera seguido aquel rol impuesto? A la misma edad ilustré mi primer libro De buena escritora de la Ligua Al año siguiente sacó su segundo libro Y le realicé las ilustraciones y la portada Luego su tercer libro Hicimos la portada del libro Y lo imprimimos en la casa Y así exclusivamente fui metiéndome en el tema de los libros Elegí estudiar diseño editorial Porque ya sabía hacerlo Y yo lo que quería era netamente un cartón Que dijera que ya sabía hacer lo que sabía hacer Porque así uno se puede ganar más lucas en los proyectos Por lo mismo cuando estuve estudiando diseño editorial Pasé mucho más tiempo en actividades extraprogramáticas Que en las mismas clases Sí, era como la pindi Que terminaban eligiendo constantemente Para representar a Ignacab Fui madre adolescente A los 17 años tuve mi hija Mientras estaba en cuarto medio Y gracias a mi familia Pude terminar la escuela Y posteriormente la universidad Durante el primer año de universidad Viajaba todos los días de la Ligua a Valparaíso Aproximadamente tres horas de viaje Porque mi hija estaba con mis padres O sea, yo me despertaba Le daba pecho Me iba a estudiar Luego volvía después de clase A continuar mis roles Porque tenía así un montón de pechuga llena de leche Que decía ¡Ahhh, leche! Y así fui de a poco Yendo cada dos días Tres días Hasta que terminé la universidad Y me la traje En segundo básico En un viaje de curso Junto a la feña Vimos a un duende Sí Y nadie nos creyó Pero ella sí Porque ella estuvo ahí Y nos vimos juntas ¿Cierto feña? ¿Cierto feña? Cuando era pequeña Me encantaba la leche Y el queso Recuerdo que llegaba el lechero Así con unos pedazos de queso Y yo me sentaba a la once Y me comía la mitad del queso Lo que hizo que Me diera un ataque al hígado Que casi termina en cirrosi Por exceso de leche Y ese fue uno de los primeros paradigmas que cayó No todo lo que dicen que es bueno Porque en ese tiempo la leche era buena Realmente lo es Para el terremoto del 2010 Me pasé la mitad del terremoto Que creo que fueron como tres minutos Intentando poniéndome Es que me da risa Pasé la mitad del terremoto Tratando de ponerme los calzones Sí, así Y saltaba para allá Y para acá Y no podía Porque estaba al revés Fue horrible Fue horrible Siempre he soñado con tsunamis El primer tsunami que vi en mi vida Fue un sueño Después, años después Comprendí en la escuela Cuando nos hablaban de aquello Después vi imágenes Desde el de Sumatra Pero siempre he soñado con tsunamis Cuando tenía once Viví un tiempo con mi hermana en Santiago Ella estudiaba Y yo también Así que durante todos esos años Sobreviví Gracias a los almuerzos de la Junaed Almuerzo y desayuno Pasé por siete colegios Pero ninguno de esos me echó Me iban Una de mis primeras mascotas Se llamaba Mono Y era un perro Que le gustaba subirse a los árboles Y le tenía miedo a los gatos También tuve un cabrito Al cual llamábamos Chocolate Y según yo Era un mini caballo Así que me subí a él Así como ¡Arre! ¡Arre! ¡Chocolate! Hasta que un día Se le quebró la columna Y cagó Soy descendiente De inmigrantes sirios 25% sirios Y el resto Es todo un colache Disfruto de la soledad Pero a la vez Ansío ser un ser social Tengo ahí un conflicto De hecho para salir Tiene que ser algo Extremadamente Obligado O imprescindible Prefiero quedarme en casa Aunque no me guste Es extraño Casi repito Kinder Porque me caí Y me quebré el brazo derecho Así que todos los exámenes Que había que escribir Lo hice con la mano izquierda Así que Y en ese momento Aprendí a ser ambidiestra Después los años siguientes Todos los años Hasta cuarto básico Me quebré Pero el brazo izquierdo El colegio me aburría Bastante En algún momento de mi vida Anduve con los pantalones anchos Así Rayando Haciendo grafitis Y teníamos una banda Yeah, yeah Me gustan los videojuegos No porque me gusten Porque me gusten Sino porque fui criada Junto a ellos Mi papá Se dedicaba a arreglar Aparatos Y yo era la testadora oficial De todos los Nintendo Super Nintendo Sega Whatever Los japoneses Descubrieron que jugar En el Nintendo Por la luz Producía Epidempsia Me costó bastante Pronunciar la R y la S Así que durante harto rato Me llamé Chuchi La Chuchi Por lo tanto No habían perros Habían Pevos La E y el 3 Era lo mismo La S y el 5 Lo mismo Prefiero crear Y hacer A comprar Las soluciones Estándar No me llaman la atención Una de mis primeras pesadillas Fue con el pasteur Eleodoro No sé cuánto Ese que salía En la tele Y salía De la tele Y me decía Cosas así como Horrible Porque yo apagaba la tele Y nos apagaba Y desperté llorando Así Y me dijo Ese hombre De las mañanas Habla cosas feas Soy poco asquienta Después de Después de estar dando pecho Y que alguien se caiga encima tuyo Mientras no le amamantáis ¿Qué es el asco? Suelo descubrir que sé cosas Que no sé cómo las sé Solamente las hago Y después me pregunto Y yo cómo sé esto Así que se lo atribuyo A El conocimiento Que está injerto En nuestro D Fui precoz En varias Cosas Fumé a los 11 Mi primera borrachera Fue a los 12 Y ¿Para qué vamos a contar El resto de las cosas? Primero y segundo medio Lo saqué como alumna libre O sea Di un par de exámenes A fin de año y pasé Pero yo quería Tenir una fiesta de cuarto medio De hecho por ese motivo Ingresé al liceo Y justo entré el 2006 Año de la revolución pingüina La ansiedad a ratos Me calcó Me siento que debería Estar haciendo muchas cosas Muchas cosas que no estoy haciendo Porque olvidé Que era lo que tenía que estar haciendo A ratos me planteo Si sería buena idea Volver a estudiar algo Después Pienso que Eso significa estar en silencio Recibiendo constantemente Información Y dar la respuesta correcta Porque hay una incorrecta Y después se me quita Tengo más incertidumbres Que certezas Durante algún momento de mi vida Pensé que era un ser asexuado Ya que todas mis compañeras Andaban con sus pololos Y a mí no me llamaba la atención Hasta que caché Que en realidad No me gustaban los vinos Prefiero una fiesta Con buena conversa Y buena gente A con excesos Y mucho ruido Apagué la tele Cuando aparecieron los reality Me es mucho más fácil Desestructurar algo Que ya existe A crear algo de cero Cuando era pequeña Deseaba irme a una ciudad Bacán Como Valparaíso Y aquí estoy No creo que seamos poseedores De nuestros conocimientos Y nuestras palabras Creo que Hay una red de pensamiento Donde todos intervienen Y los que vibran fuerte Son los que terminan calando En otros seres Me gusta hacer cortocircuitos Circuit bending Desarmar juguetitos Con cables O armar mis propias Consolas de juego Arcadas De hecho Lo paso mejor Armándolos Y creándolos Que jugando Me adelanté muchos procesos Porque en algún momento Sabía que debería estar Ya con errores cometidos Y aprendizajes logrados A esta edad Porque algo tenía que hacer Algo que se me olvidó No me gustan los hospitales Para nada Para nada Para nada Siempre procuro estar Lo más alejada De la estructura No porque la estructura En sí sea mala Sino que eso da distancia Para poder ver realmente Dónde están los problemas Me cuesta verbalizar Los procesos que hay en mi cabeza Sé que son muchas más Las cosas que hay sobre mí Pero en este momento Se fueron ¡Piu! Como siempre Y me dejaron ahí Lo que estaba por ahí Alrededor O sea Lo que visualmente Me podía hacer un ¡Click! Últimamente he aprendido Que debo tomarme la vida Con más andina Y con menos venas O sea Al final me voy a morir ¿Qué va? Y eso ha sido Por el momento Así que Nos estamos viendo Próximamente Con otras mentiras Sobre Susy No, esto es verdad Pero como la verdad Es una mentira Es una mentira ¿O no? ¿O no? Sus, sus, sus Sí, sí, sí Sus, sus, sus Suscríbete Todos los días Al despertar me pregunto ¿Y hoy día? ¿Qué hacemos Susy?